Música Encontré aquí, bajado, en el Codunco, arreglando. Ella la gente no trabaja, ¿me? ¿Y eso? No, después de que... Hubo alguien que dijo que esos pepillos... Yo tengo cilantro, aquí va a estar el tomate, que es donde tenía. Mira, Habana, mira. Mira cómo está los poquillos. Cinco tipos, cinco especies de tomate. Mira el cilantro, aquí se está perdiendo. Vengan a buscar cilantro, señores. Se están madurando. Vengan. He tirado por todos lados. En este país a mí me pueden dejar como quiera, que yo vivo como quiera. Porque yo soy un hombre del campo, un hombre que sabe producir la tierra, la pongo a producir. Por pollo, tomate, ají, cilantro, pepino, de todo. ¿Qué es de todo? La mujer mía vive feliz porque ella no tiene que salir a comprar nada de esa vaina, ¿eh? No, está full. ¿Tú me dijiste a mí que suenan los pepinos? Pepinillo, o tú me dijiste a mí que eran calabazas. Toma, pepino, parece que se va. Ya mi conoco está dando los frutos, ¿verdad? Ahí va, acá. Pinaca. Cilantro, eso es lo que no me gusta, ¿eh? ¿Eh? Aquí yo no voy a coger lucha. No le voy a comprar cilantro a nadie, ni nada. Esto es una cosa maravillosa, mía. Ya tú sabes. Voy a probar aquí. Ahí está mi vaina. Ah, pero aquí la gente no quiere sembrar. Aquí la gente no quiere sembrar. Cosas de comer, por eso es que el mundo se está acabando. ¿Cuándo le puedo sacar a su jardinería? Da para sembrar otro poco. A ver si quieres yo la meto toda ahí para que se vea bien tu pie. Me encanta mojar las flores. Eso me relaja. ¿Ve? Jardinera. Muy bonito. Está bien un sapo por ahí, mírelo ahí. Sí. Ok. Miren, miren. 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 Está así. Tú eres el mejor padre del mundo, realmente. Ay, santo cielo, señor. Mía, ¿qué pesas? Wow. Wow. Reciciendo. Mía, y... Mía, y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Está muy buena salida, güey! ¡Ay, te estruide! ¿Por qué no me pariste? ¡Digo, si le gusta ese racionizador! ¡Aquí está para que te la lleve! ¡Botero! ¡Aquí está para que te la lleve!